El saludo protocolar entre ambas escuadras católicas que pasa a saludar al cuadro local de Ustedes en sus hogares, ya lo decía Nathalie Macionari desde la Letitut, sé que se encuentre. Acompañamos, como siempre, a través de la señal del canal del fútbol, tomen asiento y disfruten porque esto arranca por SDF. Pioneros en el internet, quienes hablan, que siempre es protagonista, Paul Vélez, director clínico, la dejó pasar, perfecto, levantó el centro, cuidado el cabezazo, Chávez. Chávez con la número 5. Claramente, a ver si lo toca. No, no lo toca. Va la pelota, la pelota, el esférico le termina. Nuevamente, quien se anima por el centro, deja pasar la pelota, pata que aparece, quien levanta el centro. ¡Y esa pelota! Romo, un poquito pasado el centro, era bueno, estaba interesante. Lamentablemente, ¿qué buscaba con las manos? ¿Qué le pasaba? Armas, que termina levantando... Pelota por amor a Dios, y ahora es el momento por parte de Díaz, que pasa y que acaba de meter. Está la primera, sí señor, la termina de sacar. ¿Cómo se la saca? A ver, vamos a chequearlo. Ah, termina metiendo con las justas el pie. Muy bien, muy bien Hernández. Y cómo termina salvando... Armas... Armas y Fajardo. Ellos dos son los que ganan... Ah, Fajardo. A ver si se anima, centro ha marcado Cazares y está la primera, salva Romo González de primera, taco. Caicedo le pega, Armas a largo, palo. Se acaba de salvar, canal abierto, Dios santo esa pelota. Opciones gol, Cazares, centro de primera, González que pegaba, impactaba, taco de primera. Caicedo, Armas, palo. Y le digo, esa pelota no quiere entrar Macinari, Dios santo. No, la verdad que estaba de infarto, dije llega. Este primer tiempo ha culminado, ha finalizado. Eso termina en la cancha del canal del fútbol. Un canal de ecuatorianos para ecuatorianos. Técnico universitario cero. Universidad Católica tiene ese... Mientras vemos esta postal, la ciudad de Ambato. Y acá las postales de los hinchas que se dan cita, padre, hijo, hermanos que están siempre... Seguidores, el sol hace su aparición acá en el Bellavista de Ambato. Vamos, partida internacional por la señal del canal del fútbol. Un canal de ecuatorianos para ecuatorianos. Como usted diría, don Gariel González, es el momento de arrancar esto. Arranca por la señal del canal del fútbol. Pioneros en el internet, quienes hablan, Caicedo Mosquera, junto a Natalie Macinari. Welcome, bienvenido, you're welcome. Se le termina pegando ahí y esa fiendada. Le pega y le pega claramente mano a... Con peligro, se anima a ver a quién va a levantar el centro pasado, Caicedo. A nadie. A nadie. A nadie. Camacho y luego se retiró el 77. Armas, centro, cuidado la pelota que queda viva, la termina saca el grillo. Qué pelota con mucho venero que marcó. Destino arco allí porque lo tiran a la olla, ahí cerquita, en el área chica. Le gana... No se lo esperó Medrano. Es que lo gana. Búsquelo por el centro. Canal abierto nuevamente al arco. Cazares. Nuevamente con él. Descarga con el trexel. Pelota viva. Romero que aparece. Centro marcado. Está la primera. No te lo puedo. Hace filtrado entre líneas y lamentablemente nadie que cierre la pinza no lo lee Fajardo. No llega tampoco el otro elemento y lamentablemente sí una oportunidad. Se va a animar. Directo al arco. Y esa pelota que no bajó. Señores, esto sigue. Sí, no por si era el hombre que... Aquí era... Y esto. Número 21 que lo ven. Cuadro camarata directo al arco. ¡Oh, Romo! Fenómena. La pelota que queda viva. Centro marcado. Lo buscan a Ledesma. No pasa nada. Pelota en el aire. Ya viene. El hombre que disparaba. Pero ahí el Facu terminaba de desviarla. Pero Romo vivo. Bueno, termina siendo mérito de Romo porque ese desvío de pelota podría haberlo... En el Bellavista de Ambato. Pincha la pelota. Armas Ledesma. El cabezazo. ¡Gol! Todo más el centro de Armas. Pinchando a la pelota. Estabilitado este hombre. Proyecta el cabezazo. Nada que hacer para Romo. Vaya gol por parte del cuadro local. El cuadro del rodillo rojo. Lo está ganando el cuadro ambateño por la señal internacional del canal del fútbol. A semana seguida. Ledesma. Ledesma es el hombre del gol. Lo comenta Natalie Macinari. Por la rostra. Arboleda. Cuidado. Armas al arco. Y esa pelota pide en penal. Y esto es penal. Hay mano de Díaz. Dios santo. Y tienes que esperar hasta el final. Es mal. Por amor a Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a saltar con el codo arriba? Ay no. No, no. Esto es malo. Evidentemente. No hay nada que hacer más. Armas. El canal del fútbol. Goleco a Ed. Natalie Macinari. Bueno. El día de ayer le decía que justamente uno de los partidos que estaba piniquitado termina. Señores. Culmina. Termina. Finaliza. Esto. Termina la cancha del canal del fútbol. Un canal ecuatoriano. Para ecuatoriano. Técnico universitario 2. Universidad Católica 0. Parece que se va a cadena peli el cuadro de la Chatoley. Técnico universitario con más que alma, más que vida, honor, sacrificio y esta hinchada que exalten el Bellavista de Ampato.